Hicimos 30 años, algo que no es nada bueno, sobre todo en una situación en la que el crecimiento es tan lento como el que estamos experimentando en España. Tenemos comunicación con Hilario Alfaro, él es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Don Hilario, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, que tengamos la inflación tan disparada, los precios tan altos, no es nada bueno, ¿verdad?, para el mundo del comercio. No, desde luego que no, nunca lo ha sido y menos en estos momentos que parecía que íbamos a salir de este drama que es la pandemia, que parece que tampoco, pero una variación anual de un 31,9, que es un 32%, es difícil de soportar por una economía tan débil como la que tenemos. Ustedes en el sector textil, en concreto, aparte que usted representa a todo tipo de empresarios, pero usted personalmente en el sector textil, han visto que encadenaban dos meses seguidos de ventas en positivo, lo cual es muy bueno después de muchísimo tiempo en pérdidas, pero aún así están un 16% por debajo que en el año anterior. ¿Cómo está la situación? Esa recuperación que no acaba de despegar del todo, ¿no? Bueno, más que recuperación, es un rebote, no es crecimiento tampoco, no es un 16% con respecto al 2020, sino con respecto al 2019. Y, bueno, llevamos septiembre, octubre, noviembre, que ha estado bastante bien ya con niveles de 19%. Esperemos que llegue hasta pasado Navidad. Nos preocupa mucho el servicio de producto, de mercancías, a partir de la próxima primavera, que sí tiene toda la pinta, y ya nos han avisado los fabricantes de que va a ser complicado, por esos cuellos de botella que hay, bueno, de servicio de materias primas, fallos en la cadena de suministro, tal, ya veremos a ver la primavera que viene. Siguiendo por un momento en el sector textil, si no tenían las cosas suficientemente difíciles, ahora el gobierno les quiere poner un nuevo impuesto en concepto de reciclaje de los retales excedentes. Mala noticia, ¿no? Bueno, eso al final lo va a pagar el consumidor final, que al final todos somos consumidores finales. Todo lo que sea reciclaje y todo eso está muy bien, lo van a pagar en un principio los fabricantes, pero los fabricantes lo repercutirán al comercio y al comercio a sus clientes final, eso seguro. Pero bueno, vamos a ver si realmente sirve para algo. El consumidor también se tiene que hacer idea que si quiere productos sostenibles y todo lo que se está barajando ahora para cuidar el medioambiente, pues tendrá que pagar un poco más. No se puede decir quiero pagar una camiseta a dos euros y no a dos cincuenta, por ponerte un ejemplo, que tampoco son precios reales. Pero todos tendremos que hacer un esfuerzo si realmente queremos proteger el medioambiente y facilitar el reciclaje de los productos. ¿La huelga de camioneros que está convocada entre los días 20 y 22 de diciembre puede poner en peligro los suministros para la campaña de Navidad? Vamos, eso seguro. De entrada, porque hemos comprado de forma muy limitada y muy miedosa de cara a esta temporada de invierno, que incluye la Navidad, porque no sabía si iba a haber la cuarta ola, la quinta, la sexta. Entonces, te has apoyado mucho entre peticiones que te van a llegar a las puertas de Navidad, quiere decir al mes que viene, que es justo cuando van a hacer la huelga. No es el mejor momento para hacerla. Sin entrar, si tienen razón o no para hacerla. Que posiblemente tengan razones para hacerla. Pero, hombre, siempre nos va a venir mal, pero más a las puertas de la Navidad. La vicepresidenta Nadia Calviño ha presentado el llamado Kit Digital, una cantidad de dinero destinada a la transformación tecnológica de pymes y autónomos. Así lo explicaba ella. Estamos efectivamente presentando un programa que es uno de los más importantes del plan de recuperación. Se trata de una inversión sin precedentes en nuestro país. Queremos movilizar 3.000 millones de euros para dar bonos digitales a las pymes y los autónomos de nuestro país y que puedan adquirir servicios que ya existen en el mercado. Por ejemplo, para tener una página web, presencia en Internet, comercio electrónico, ciberseguridad, gestión de clientes, gestión de proveedores o digitalizar su oficina y toda la gestión interna de los procesos. No sé, don Hilario, si tienen ustedes ya información acerca de este kit digital y lo pueden valorar, pero en todo caso sí me puede decir cómo está el tema de las ayudas públicas. Bueno, he oído muy mal las declaraciones de la ministra, pero todo lo que está hablando de dotar al comercio de página web y tal, yo creo que el comercio está ya más que dotado de página web y quien se ha querido digitalizar se ha digitalizado. Yo creo que hay mejores nichos donde invertir esos, me ha parecido entenderla, 3.000 millones de euros. Pero bueno, son 3.000 millones y hace poco eran 140.000 y si no 70.000 algún día llegarán. Yo creo que en cualquier caso todas esas ayudas están llegando tarde y tengo dudas de que vayan a llegar a corto plazo. Bueno, es un anuncio más de los muchos que hace el gobierno, pero aún estamos esperando parte de los 140.000 millones que nos tenían que llegar. Pues lo único que me resta es desearles que esta campaña de Navidad sea lo mejor posible para todos, para fabricantes, para comerciantes, para distribuidores y también para clientes. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias Javier y nada, feliz Navidad y seguro que las Navidades van a ser buenas. Otra cosa es a la salida de Navidad a ver qué escenario tenemos. La cuesta de Enero, tan temida a otros años, este año puede ser un acantilado. Este año un poquito más. Vale, Don Hilario, muchísimas gracias. ¿Algún rápido comentario?